Cinco bambinazos para los dominicanos, incluyendo dos de Juan Soto. Rizamos el Plátano Power. Los Twins visitando a los azulejos, berríos en el montículo. Y en la primera entrada venía a saludarlo Jorge Polanco y lo hacía con este tablazo enorme por el centerfield. Pero no la busquen más. Es el número seis para Jorge Polanco, que aquí daba la ventaja temprana. A los Twins de 3-1 ayer, con dos remolcadas, llega a 28. Polanco que batea 2-25 y aquí no desperdiciaba la oportunidad. Seguimos en este partido, pero nos vamos a la tercera entrada con Teóscar Hernández, que tiene el bate on fire. Y aquí entre right centerfield, contra la pared, el batazo. Y por segunda va doblando Teóscar Hernández, que deslizándose, llega quieto a la tercera con su primer triple de la temporada. En la cuarta entrada llega el hombre de la película. Y aquí le pega que la rompe por Letfield. No hay nada que hacer. El honrón número 12 para Vladimir Guerrero Jr. El tercero de esta semana. Y sí, parece que el hombre se ha calentado. Llegó junio y con el calor de junio llegan los batazos de Vladimir Guerrero Jr. De 5-1 en el día de ayer, dos empujadas. Llega a 29 y batea 2-51. Fíjense qué majaguazo. Cleveland y los Orioles. Tyler Wells en el abridor por los Orioles. Y en la primera entrada los recibía Ramírez. Con este majaguazo por el right field. Y esta está del otro lado. No la busquen más. El número 14 para José Ramírez, que no se le pueden lanzar. Fíjense el esfuerzo de Santander, pero no había nada que hacer. De 2-1 Ramírez ayer con dos bases por bolas, porque no le están pichando demasiado. Pero de todas maneras sigue haciendo daño. 53 empujadas ya lleva y sigue liderando grandes ligas. Y ese promedio para arriba, 2-98. Batea Ramírez. Vámonos con esta jugada de Jorge Mateo. Desde el fondo mete el brazo y completa el out. Sí, señor. Fíjense, esto era básicamente en left field. Y metió el brazo y ahí completa la jugada. Y a propósito de eso, en este partido de los Nacionales y Cincinnati. Y fíjense la atrapada de Soto. Impresionante. Fíjense ahí cómo básicamente le roba un home run. No se sabe mucho, pero la cuestión es que excelente la atrapada de Soto. Que luego le pegaba aquí con todo por el center field. No la busquen más. El número 11 para Juan Soto. Que le mostraba cómo había que pegarle para que no te roben un home run. Descomunal el batazo de Soto. Mostrando su poderío. Y sí, parece que los bates de los caballos dominicanos han despertado. Vámonos hasta la séptima porque Soto no lo dejaba ahí. No. Fíjense qué majaguazo. Y este sí es un batazo monstruoso. El que nos regala Soto. El segundo del día. El número 12 de la temporada. Y 12 son las ocasiones en que Juan Soto ha tenido partidos de home runes múltiples. De 5-2 en el día de ayer con dos anotadas, cuatro empujadas. Y sin temor a equivocarme debe de ser el partido con más empujadas para Soto. Que batea 2-32. Y fíjense de nuevo. Ese majaguazo. Para cerrar esta edición del Plátano Power. Esperamos de que te haya gustado. Si es así, comparte. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Y nos vemos en una próxima.